Esta es una emisión de crítica artística y periodística. Todas las personas que aquí aparecen fueron grabadas con su autorización y cualquier opinión y o información transmitida refleja el punto de vista de su autor, Magnoel de Azteca. No respeta edad, sexo, posición económica o profesión. A mí me lo detectaron por una mamografía. Si no hubieran abierto por el pezón y no se hubieran dado cuenta de que hasta adentro estaba en el conducto de la leche ese tumor. Es la enfermedad que ocupa el segundo lugar de mortandad en el mundo y su solo nombre hace temblar a sus víctimas. Sí, fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar. Pero, ¿cómo ha impactado en el espectáculo tan inesperado trance? ¿Qué hacer cuando una enfermedad de semejante naturaleza amenaza con poner fin a tu vida y carrera? Estoy viendo como pequeñas luces de esperanza. Tiene posibilidades de salvar la vida siempre y cuando te lo detectes oportunamente. Es el cáncer de todos tan temido que pareciera hoy más que nunca haber puesto en jaque a decenas de celebridades. ¿Concanto o me cuido del cáncer? No es una enfermedad fácil porque el tratamiento es muy caro, porque la cirugía es muy cara. A pesar de los incontables años que la ciencia ha dedicado a la búsqueda de su cura, el cáncer sigue causando estragos en la salud de miles de personas en el mundo, incluidas las estrellas del espectáculo. Muchas de estas han intentado dar la batalla a este terrible lastre, aunque no siempre con resultados favorables. Cáncer de mama, de próstata, de huesos y colon son solo algunos de los padecimientos que figuras como Lorena Rojas, Daniela Romo, Tania Libertad, Vicente Fernández, Joan Sebastián e Irma Dorantes han tenido que afrontar esta dura prueba de vida que hoy comparten con nosotros. Son testimonios que, sin duda, nos enseñan que frente a una enfermedad tan devastadora, lo mejor es siempre prevenir. Yo soy Atalas Armiento y esta es la historia detrás del mito de los famosos y el cáncer de todos tan temido. Lo único que quiero, créanme que lo único que quiero, es escapar de esta cárcel a la que ustedes me han sometido. En julio de 2008, la actriz mexicana Lorena Rojas, quien poco antes había protagonizado la telenovela Pecados Ajenos de la cadena de televisión estadounidense Telemundo, acudió a un chequeo médico de rutina, en el que por sugerencia de su doctor, también se realizó una mastografía, una radiografía de las glándulas mamarias. El examen revelaría la existencia de una protuberancia en el seno derecho, que sorpresivamente le fue diagnosticada como un tumor cancerígeno en fase inicial. El cáncer se me detectó desde la primera mamografía, no hizo falta hacer más exámenes para detectarlo, lo detectaron a tiempo, automáticamente no hizo falta ser más detallista, sin embargo se encontró otra masa sospechosa, además de los ductos de la leche que es donde yo tengo localizado el cáncer. El cáncer aún se hallaba encapsulado en la glándula mamaria, por lo que como una forma de prevención, los médicos optarían por extirpar el seno completamente. Por supuesto que me aflige saber que después de la determinación que se tome, ya sea parte del seno o el seno completo, ¿qué va a pasar después? Lo que me queda claro es que si se tiene que extirpar el seno completo o parte de él, yo voy a estar sana. A pesar de su valentía y optimismo, Lorena enfrentó un difícil proceso de aceptación de su enfermedad y el constante cuestionamiento interno de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Estoy en un proceso de digerirlo, de entender qué es lo que me está pasando, de responder, de tratar de encontrar esas respuestas en la vida, en el aire, en los amigos, no es una enfermedad fácil, porque el tratamiento es muy caro, porque la cirugía es muy cara, porque no es nada más una cirugía en la que te abren y te sacan la parte afectada, sino que también tiene que haber una cirugía posterior de reconstrucción y tratamientos. Reconstrucción y tratamientos que suelen ser traumáticos no solo a nivel físico, sino también a nivel psicológico en la paciente. Lorena pasó por un largo periodo de depresión que pudo aliviar con la ayuda de sus más cercanos, pero también de su colega y amiga, Adamari López, quien tres años antes había pasado por la misma experiencia. Adamari me hizo pasar un momento muy importante en mi vida, porque me explicó cuál fue su situación, su tratamiento, lo que pasó por su cabeza, qué sintió, cómo lo está ahorita aceptando y cómo ha vivido con eso, y me dio muchísima tranquilidad. Después de esa cirugía, Lorena continuó un tratamiento de quimioterapias por cinco meses. Estoy viendo como pequeñas luces de esperanza que me están dando muchísima ilusión y muchísima fuerza para salir adelante. Entonces, estoy enfocando todas mis energías de una manera positiva para lograr. Hasta ese entonces, los tratamientos a los que la actriz se había sometido dieron resultados satisfactorios. Se había erradicado el cáncer, y eso la llevó a iniciar una campaña de concientización y prevención entre las mujeres. Yo les comparto esta experiencia porque lo único que a mí me haría feliz y saber que en verdad están conmigo, es saber que están tomando esta noticia como algo serio. En febrero de 2012, más hermosa y sana que nunca, Lorena incluso aceptó un gran reto, posarse mi desnuda en las páginas de una revista para caballeros. Estas imágenes llenas de sensualidad no solo impactarían al sexo masculino, sino también a las miles de mujeres que entendieron que por sobre cualquier limitación o trauma, puede privar la belleza. Física y psicológicamente repuesta, Lorena continuó con su vida y carrera, y anunció su anhelo de convertirse en madre adoptiva. Pues si por algo tenía yo que pasar por este proceso, por esta enfermedad, yo estoy segura de que ya ahorita ya no vale la pena preguntarse el por qué me sucedió a mí, sino decir, ¿para qué? Hay una razón por la que yo tuve que vivir por esto y pasar por esto, Dios no le da pan a quien no tiene dientes, y yo sé que tenía que haber una razón, y esa razón va a ser encontrarme con mi hijo. Pero el destino le daría un nuevo revés en septiembre de 2012. Lorena fue notificada de que el cáncer estaba de regreso y se había extendido presumiblemente en los huesos. A través de un comunicado de prensa confirmó la devastadora noticia, asegurando que aún así continuaría con los trámites de adopción y su carrera. De espíritu inquebrantable, no estaba dispuesta a rendirse frente al persistente mal. El cáncer de seno y el cérvico uterino son los dos padecimientos que más afectan a las mujeres, y varias han sido las celebridades que han tenido que vivir la dramática, dolorosa e indeseable experiencia. ¿Cómo hacerle frente? ¿De dónde tomar fuerzas para dar la batalla? ¿Cómo aislarse de un mundo cuyos reflectores están permanentemente sobre ellas para vivir su trance? Justo el día en que celebraba su cumpleaños número 52, la cantante Daniela Romo comenzó su lucha contra el cáncer de seno, un episodio que ha calificado como la mejor de las actuaciones de su vida. Yo todos los años, el día de mi cumpleaños, voy a hacerme mi mamografía, a ver al doctor, a que te revisen todo. En el seno izquierdo tenía una bolita pequeña, que era bastante pequeñita. Enseguida me dijeron ahí que tenía que buscar a un oncólogo. La pequeña protuberancia resultaría ser un tumor canceroso que además de tomarla por sorpresa, destrozó el ánimo de sus seres más queridos. En el instante en que te dicen que tienes cáncer, creo que sentí como, me sentí vacía. En ese instante yo me sentí vacía. Yo no lloré en ningún instante y la parte más difícil y dolorosa era ver sufrir a las personas que conforman mi primer entorno. Y es que además del cobijo de su familia, Daniela contó con innumerables muestras de apoyo y solidaridad de sus amigos. Entre ellos, la actriz Patricia Reyes Espíndola, quien paradójicamente estaba viviendo la misma experiencia. Fue justamente Reyes Espíndola quien influyó para que, además de continuar con su tratamiento de quimioterapia, Daniela se rapara su espectacular y emblemática cabellera. Me puse una cosa que se llama Dignicap, que es un gorro que te ayuda a conservar el pelo. Es otra cosa rudísima porque te lo ponen a 16 grados y lo bajan a 3. Es hielo, como si metieras la cabeza en el congelador y alguien te cerró la puerta, así. Te duele el hueso, te duele todo. Y el doctor me dijo, pues con todo y gorro, con esas tres, Babalú, no te puedo decir realmente cuando pierdes todo el vello. Cuando yo le dije, ay patita, me voy a rapar, ya no puedo más. Y me contestó algo que fue tan conmovedor y me dijo, te va a crecer tu pelo re chulo, amiguita, quítatelo. Dice, a mí nunca me va a volver a salir mi seno. Entonces yo pude salvar mis senos y ella no. La detención oportuna del cáncer de mama haría que Daniela Romo no tuviera que perder su seno. Y tras 12 sesiones de quimioterapia y 30 de radioterapia en junio de 2012, reapareció totalmente recuperada para compartir con la prensa su aleccionadora experiencia. La vida había adquirido un sentido totalmente nuevo para ella. Ahora tengo que cuidar y restañar mis heridas y todas esas cosas, las físicas y las que te hayan quedado por ahí, ¿no? Pero voy a retomar lo del disco, eso será lo primero. Y después ya veremos, no tengo ninguna prisa. Yo lo veo como una oportunidad de oro que debemos aprovechar. Pero será seguro. Todas sabemos que siempre arriesgan, pero el que no arriesga no gana. Al mismo tiempo que Daniela Romo enfrentaba el cáncer de seno, la actriz y directora, Patricia Reyes Espíndola, pasaba por una condición similar. Había mantenido en secreto ese doloroso pasaje de su vida, en el que incluso le fue extirpada una glándula mamaria. Pero varios meses después, decidió hacer público el asunto a través de un tweetcam que ella misma realizó para el show de internet, Lupita Holística. Su testimonio resultó absolutamente insólito y sorprendente, debido a la entereza con que la actriz revivió su batalla. El cáncer no te da síntomas, pero sí tuve dos avisos. La primera vez estaba yo en San Miguel de Allende, en una casa, hacía mucho calor en mi casa, y en la mañana al desvestirme estaba yo acostada, vi que el pezón como que, así, como retraído. Y hoy lo sé, y lo sabía también antes, pero lo dejé pasar. Es uno de los síntomas, o claves, o pistas, para que sepas que tienes cáncer de seno. Una segunda vez que me volvió a pasar exactamente lo mismo, ahora en la Ciudad de México, que al levantarme, hacia calor, traía la blusa abierta, y al verme, volví a verme el pezón retraído. Y el 11 del 11 del 11 me dan la noticia de que tengo cáncer. El día 22, 23, nos entregan los resultados, con el apellido, y el doctor me sugiere que me quite el pecho izquierdo. Desde el primer momento, la actriz prefirió someterse a una cirugía y a la implantación de una prótesis mamaria, antes que vivir el proceso de quimioterapias, que quizá retardarían su recuperación. Lógicamente, el proceso fue más que doloroso. Me quitan el seno y yo decido que quiero, a pesar de que voy a cumplir 59 años, decido que yo sí me quiero reconstruir mi seno. Entonces, es un proceso, un proceso doloroso, difícil, que es que te dejan un expansor, que es como un globo por dentro, incluso por debajo de los músculos, donde cada 15 días me lo rellenaban hasta hacerme una gran teta. Entre todo esto, uno va encontrando buenos amigos. Entre esos incondicionales amigos estaba, por supuesto, Daniela Romo. El día que me operaron al otro día, de repente entró al cuarto. Fue un momento de darnos un abrazo que para mí fue algo muy entrañable, porque es alguien que de alguna manera caminamos juntas este proceso, cada quien con su propia cruz. Patricia Reyes Espíndole está plenamente convencida de que para ella el cáncer quedó en el pasado y que hoy tiene una misión personal muy importante, difundir la cultura de la prevención entre las mujeres. Creo que esto se debe compartir. Creo que las mujeres deben saber que la palabra cáncer de mama no significa muerte, no significa rip, galloso, no. El cáncer de mama es curable si lo tomas a tiempo. Esa autoexploración, la mujer que regla, la tiene que hacer entre el día 7 o el día 10 de su menstruación. No todos los días, porque si ustedes se revisan todos los días en la etapa premenstrual, van a sentir congestión y van a creer que tienen cáncer porque la mama está aumentada de volumen o congestionada. Entonces cuando el pecho está más suave es cuando se debe de hacer la autoexploración. En marzo de 2005, un mes después de haber terminado su participación en la telenovela Mujer de Madera, del productor Emilio La Rosa, la actriz puertorriqueña Adamari López ofreció una conferencia de prensa para anunciar que le había sido diagnosticado cáncer de mama en etapa 1. La noticia impactó al medio artístico latino. Sin embargo, la actriz de 33 años de edad y quien a través de una autoexploración había detectado una masa extraña en su seno, asumió con optimismo el diagnóstico. Yo nunca he pensado en que nada malo me va a pasar y yo cuando me dijeron, sí me angustié y sí fue como, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿A qué es a lo que me voy a enfrentar? Pero nunca pensando en lo peor, siempre pensando en qué es lo que hay que hacer para salir adelante. Y es que la detención temprana del cáncer de mama dio a la actriz mayores posibilidades de atacar el mal y recuperarse. El cáncer de seno tiene posibilidades de salvar la vida siempre y cuando te lo detectes oportunamente, como en mi caso. No obstante, mucha de la fortaleza con la que Adamari enfrentó la enfermedad se debió a su afectivo entorno familiar, donde su madre fue el más grande refugio. Uno de los golpes más duros durante, o en el proceso es el inicial, el que te digan que tienes la enfermedad, que tienes cáncer. Y yo digo que es como una montaña rusa de emociones, porque en el golpe inicial te da mucho la preocupación, en la angustia, en el llorar, en el desasosiego que te da de no saber quizás ni a lo que te estás enfrentando. Mi mamá se vivió mucho todo mi proceso. Ella estuvo, obviamente, todo el tiempo conmigo en todas las operaciones, en las quimioterapias. Rezábamos juntas, pasábamos mucho tiempo juntas, me daban muchos consejos. A Adamari todavía le faltaba lo peor de su cruzada, pues a pesar de que el cáncer había sido clasificado en fase primaria, tuvo que aceptar que le fuera extirpado el seno. El evento afectó y cambió inevitablemente la vida de la actriz, pero también le proporcionó una vital enseñanza, que ningún obstáculo puede aniquilar la energía de vivir, filosofía que la motivó a recurrir a un implante de seno y a recuperar la confianza. Yo nunca hubiese pensado tener un implante y creo que se me ven bien bonitas y creo que quedé bien guapa. Sigo poniéndome vestiditos, que se me vea el escote. Yo sigo siendo la misma de siempre. Yo no creo que me falta nada. En 2006, Adamari se convirtió en portavoz de la Fundación Susan J. Common for the Cure, realizando campañas de concientización entre la comunidad hispana de los Estados Unidos acerca de la prevención del cáncer de mama. El autoexamen y una mamografía anual después de los 40 años de edad son vitales para poder combatir el cáncer de seno. Estudios médicos aseguran que un tiste indoloro tiene más probabilidades de ser tumor, aunque no necesariamente se traduce en maligno. Para Tania Libertad, haber padecido cáncer de seno hace dos años ha significado una difícil experiencia debido a las consecuencias que esto le ha traído a su carrera de cantante, ya que, aunque pudo vencer la enfermedad tras la extirpación de su seno izquierdo por prescripción médica, debe tomar un medicamento que, paradójicamente, podría afectar sus cuerdas vocales, poniendo en riesgo su voz y carrera. ¿Qué elegir entre la vida y lo que más se ama de esta? Un duro dilema. En octubre de 2010, la cantante Tania Libertad acudió a realizarse unos estudios clínicos de rutina. Los resultados revelarían manchas anormales en su seno izquierdo. Se trataba de cáncer. La manifestación del cáncer de mama no duele. No esperen que les duela. Cuando duele es que hay una congestión mamaria por una situación hormonal. Entonces, lo que hay que buscar es una bolita. Lo que hay que buscar es esta bolita o un aumento de la consistencia. A mí no me salió nunca una bolita. Y salió en el ultrasonido y en la mastografía unas células extrañas. Mi ginecólogo me habló y me dijo, necesito que vengas porque necesito platicar sobre tus exámenes. No me quería decir. Y le digo, sí, claro. Le digo, puede ser dentro de 15 días. No, me dijo, quiero que sea mañana. Le digo, pero ¿por qué así? No necesito hablar contigo. Pero la catastrófica noticia sería conocida por Tania de manera accidental pocos minutos después. Le conté a mi esposo. Y le conté que yo me había quedado preocupada. Y entonces él se puso en pánico. Y le habló al ginecólogo. Nomás que puso el teléfono así y puso el altavoz. Y el ginecólogo no sabía que yo estaba oyendo. Y entonces a él le dijo que en el examen habían detectado células cancerosas. A partir de ese momento la cantante entraría en una fase de rechazo a su enfermedad. Pero también de reflexión sobre lo que le esperaba el destino. Pues tendría que someterse a una cirugía en la que una parte de su seno sería extirpado. Me operaron un pedazo del seno nada más porque ahí es donde localizaron. Y bueno, pero de todos modos quedé mutilada, digamos, ¿no? Se siente esa sensación extraña de que te quitan un pedazo de tu cuerpo. Se lo llevaron a patología y ahí ya checaron y rechecaron y si eran células cancerosas, ¿no? El 25 de enero de 2011, Tania entró por segunda vez al quirófano donde el seno le fue extirpado por completo. Aunque clínicamente Tania Libertad ya no padece cáncer de mama, hay algo más que la ha colocado en una encrucijada. Quieren que tome durante cinco años unas pastillas que son bloqueadoras de los estrógenos. Pero mi problema es que si a mí me bloquean los estrógenos, la voz se me puede afectar. Y entonces es un dilema terrible. O te digo, o canto o me cuido del cáncer. Actualmente Tania recurre a la medicina alternativa para controlar la producción de estrógenos en su cuerpo, que podrían hacer que el cáncer reapareciera. Al mismo tiempo, ha aprendido a aceptar y a utilizar una prótesis en su seno. Eso no fue lo que más me preocupó. No fue mi mayor preocupación, te digo. Mi mayor preocupación es mi voz. O sea, no es mi seno. Mi seno en cuanto a mi salud y si me tiene que quitar los dos, que me los quite. Sobreviviente del cáncer de seno es Angélica María, la novia de América, quien en 2007 vivió la impactante experiencia. Apenas un año antes, el mismo mal había cobrado la vida de su madre, la productora Angélica Ortiz. Fíjate que fue terrible porque mi madre acababa de morir de cáncer y me dicen, usted o se checa o se muere igual que su mamá. Me chequé, me dije, pues sí, tiene usted cáncer. Gracias a los estudios clínicos, Angélica María pudo detectar a tiempo el cáncer de mamá, pero no dejaba de causarle temor la posibilidad de la muerte, tras haber vivido la agonía de su madre. Fue una noticia que me dio mucho miedo, pero que después tuve que afrontar, porque dije, yo no puedo dejar a mi hija sola. Se acaba de ir mi madre, yo no me voy a ir. Y es que afrontar el cáncer con optimismo, además de un tratamiento adecuado, puede resultar un remedio infalible para sobreponerse a la enfermedad. Angélica María es un claro ejemplo de ello, al entrar en un proceso de sanación psicosomática que no requirió de quimioterapias ni radioterapias. La actriz admite, sin embargo, que la detección a tiempo le dio un amplio espectro de sobrevivencia. Bueno, pues quítemelo inmediatamente. Y fue tan rápido, que me lo descubrieron tan a tiempo, que aquí estoy, vivita. El 10 de agosto de 2007, dos días después de haber sido diagnosticada con cáncer de mamá, Alejandra Guzmán, se sometió a una cirugía en el pecho para extraer un quiste de 5 milímetros. Si no hubieran abierto por el pezón y no se hubieran dado cuenta de que hasta adentro estaba en el conducto de la leche ese tumor, yo estaría aquí como si nada, sin saberlo. Y el problema del cáncer es cuando no lo sabes y se está propagando por ahí. Desde un principio, Alejandra se vio frente a la muerte, pero se negó a dejar de vivir. Y con el apoyo de su madre y de su hija, Frida Sofía, se sobrepuso a las circunstancias con actitud positiva y valiente. Fue un momento muy fuerte, un momento en el cual me di cuenta de que la tienes nada más por un momento y la vida se va. La palabra cáncer es muy alarmante, pero realmente hay forma de resolverlo y darle la cara. Y ella lo hizo inmediatamente, esto lo hizo muy bien. Tras superar el sobrecogedor episodio, Alejandra grabó el disco Fuerza, en el que incluyó el tema Hasta el final, cuyo título hace referencia a una defensa natural para vencer el miedo e ir más allá de los límites personales. El cáncer de próstata se desarrolla en los órganos glandulares del sistema reproductor masculino. Se produce cuando algunas células prostáticas se multiplican descontroladamente, afectando otras partes del cuerpo, especialmente los huesos y los ganglios linfáticos. En el 2002 y mientras realizaba una gira por los Estados Unidos en compañía de su hijo Alejandro, Vicente Fernández fue diagnosticado con cáncer de próstata, una enfermedad de la que, tras una sencilla cirugía, pudo salir bien librado, aunque el camino más complicado por el que tuvo que pasar el charro de Guentitán fue la convalescencia. A mí cuando me dijeron que tenía cáncer me valió sombrilla. Fue un golpe muy fuerte para todos, pero afortunadamente cayó en muy buenas manos. Vicente siempre supo que iba a salir bien librado del cáncer. Lo que no le advirtieron fueron las secuelas postoperatorias que durante cuatro meses tuvo que pasar debido a la falta de control de esfínteres. Pasaban los días y pañales y pañales. Y no podía decir, bueno, ¿por qué no controlo yo esto? Pero es que como el doctor que en Perú no hablaba ni más de español y yo no hablo ni más de inglés, bueno, sí hablo inglés, pero le preguntaba y él a todo me decía, yes, Vicente. Los primeros cuatro meses son mortales porque la incontinencia, uno cree que ya así vas a quedar. Y es como todo, la incontinencia, los esfinges son como si volvieras a nacer. Y haciendo ejercicio, caminando y eso. Diez años después de haber superado el cáncer de próstata y con 72 años de edad, Vicente Fernández hoy se conserva entero, sano y optimista sobre su condición física. Es Eric del Castillo, quien a sus 78 años de edad vive el proceso de enfrentar el cáncer de próstata, un secreto que él y su familia habían guardado celosamente. Eric del Castillo ha asumido su enfermedad con actitud serena y aunque por el momento ha controlado el cáncer de próstata a base de medicamentos, no descarta una cirugía. No obstante, se ha hecho a la idea de soportar lo que venga, pues está seguro que saldrá adelante. Esta enfermedad que yo tengo, me río de ella, de verdad. No la tomo en serio. Bueno, la tomo con el debido respeto. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por la reproducción descontrolada de células anormales que invaden de forma progresiva distintos órganos del cuerpo atrofiando su funcionamiento. En 1999, el cantante Joan Sebastián se vio afectado por un cáncer de huesos que lo hizo someterse a un tratamiento de quimioterapias y todo tipo de remedios provenientes de la medicina alternativa. Sin haber llegado a una cirugía y gracias a su fe, el también compositor recuperó la salud milagrosamente. No sabría concluir qué fue lo que me... En cuestiones de medicina, qué fue realmente lo que le dio al clavo. Sé decirte que me unté y tomé todo lo que me dijeron y por supuesto que fui a Cuba y fui de los primeros que creyó. Yo creí y sigo creyendo que la medicina alternativa y la medicina basada en la ciencia también, por supuesto, combinada con la fe y con las oraciones, funciona mucho mejor. Pero ocho años después, Joan cayó en la enfermedad afectando con ellos sus cuerdas vocales. Tras un año de lucha, aparentemente, el cáncer volvió a ser erradicado. Logramos sacarlo adelante con doctores mexicanos. Pero el pasado mes de julio, durante un concierto en Durango, el artista aseguró estar comenzando una nueva contienda contra el terrible mal que volvió a hacerse presente. En ningún momento engañaré a nadie, pero también no quiero decir, si me contratan para algún lugar es porque me siento capaz de ir a cumplir con ese compromiso y que cuando fuera necesario cancelar, lo haremos con tiempo, pensando, por supuesto, en los empresarios y en toda la gente que nos ha apoyado a través de tantos años. Afortunadamente y de manera sorpresiva, hace unos días su hijo Julián informó que su padre había superado de nueva cuenta la enfermedad. Jorge Ortiz de Pinedo es una de las figuras que más recientemente han revelado haber sido atacados por el cáncer y estar luchando por su vida. El anhelo de que sea el último que atraviesa por una experiencia tan aterradora resulta imposible, dado que hasta el día de hoy la prevención es la única arma contra tan letal calamidad. También la fe y la actitud positiva de la que muchos de quienes hoy compartieron su experiencia aquí han hecho acopio. Yo soy Atala Sarmiento y esta fue la historia detrás del mito de los famosos y el cáncer de todos tan temido. Hasta la próxima. ¡Gracias!